... Seguimos con Descubriendo el País. Ahora nos vamos a la ciudad de Cerrito, que próximamente llega el gran festival de la Laguna Sirena, el 29 de diciembre. Cura Párroco de la Parroquia Niño Jesús Salvador, en la ciudad de Cerrito, departamento de Yembucú. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, querida audiencia de la media de comunicación RPC. Y bueno, estamos aquí, yo soy el padre Esteban Morín Ingo Penayo, y estoy de cura párroco hace siete meses prácticamente, a partir del mes de febrero de este año. Sí, estuve en Yabebubri anteriormente, cuatro años y medio, y ahora me toca aquí en Cerrito. Cerrito. Sí. Pero nosotros ya le conocemos al cura párroco, que ya varias veces conversamos acerca de la conservación de las iglesias antiguas de nuestro territorio paraguayo. Es una persona muy trabajadora, muy proyectista para poder recuperar. ¿Y cómo le estás viendo lo que dejaste y lo que ahora viniste ya a trabajar en esta comunidad de Cerrito? Y bueno, allá en Yabebubri dejamos en buenas manos los proyectos, todos en las manos de la Intendencia para seguir el proyecto de recuperación de la antigua iglesia, y también del padre Ismael, que es el nuevo cura párroco de ahí, de Yabebubri, de la iglesia de San Francisco Solano. Y aquí en Cerrito, en esta nueva parroquia, que también es todo un desafío para mí, ¿no es cierto?, conociendo a la gente, a las comunidades, a las compañías, pero gracias a Dios y a también los laicos que acompañan, las hermanas teresianas, también la comunidad de hermanitas, que estamos trabajando bien también con la gente de las compañías y también con los jóvenes, con la catequesis, de comuniones, de confirmaciones también, y estamos empezando a trabajar también con todas aquí en esta comunidad de Cerrito. El 6 de diciembre, descubriendo el país, visitará nuevamente la ciudad de Laurelis, la ciudad colonial por excelencia del Niembucú. Allí nos espera su intendente municipal. Y los días 7 y 8 de diciembre, volveremos a Villalbín, para participar de su fiesta patronal, en honor a la Inmaculada Concepción, y les invitamos a ver algunos momentos que hemos vivido en Villalbín durante su fiesta patronal en el año 2016. Cuando llegamos a Villalbín, participamos de una tradicional carrera de caballos, que convocó a una gran multitud que vivió intensamente cada alternativa de este deporte muy arraigado en el interior. El próximo 9 de diciembre, se realizará una nueva edición del Festival del Vapor Cue, que contará con la presencia de renombrados artistas nacionales, y la cobertura de Descubriendo el País. Por eso, les invitamos a recordar algunos momentos de este festival en su versión 2016. Así hemos llegado al final de nuestro programa. Un espacio para que conozcamos mucho más de nuestro querido Paraguay, y después del extranjero. Y nosotros, nos encontramos el próximo domingo, siempre aquí a las 13, por la RPC, Red Paraguaya de Comunicación. Y feliz inicio de semana para toda la familia. BN Producciones presentó Descubriendo el País.